El juicio final, final. ¿Cuándo será? ¿Qué va a ocurrir? ¿Guarda alguna relación este último juicio con el infierno? Acompáñanos en nuestro estudio del día de hoy. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por estar con nosotros en Lecciones de la Biblia. Un espacio para estudiar y comprender la Palabra de Dios. Tema de hoy, el juicio ejecutivo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Este pasaje en particular se refiere al tercer periodo, o al tercer momento de lo que se llama el juicio final. Ya hemos visto que hay un juicio preadvenimiento que se llama juicio investigador. Antes de la segunda venida, todos los casos de los salvados, de los que aceptaron a Cristo, serán revisados. Por eso, cuando viene la segunda venida, los lleva al milenio, al cielo. El segundo periodo del juicio es el verificador. Nosotros tendremos la oportunidad de revisar el juicio en el cielo, y confirmaremos que el impío y el salvo fueron determinados así, de manera justa. Este es el tercero, es el juicio ejecutivo, el final final, lo último. Y este es para los muertos. ¿Cuáles muertos? Los muertos que han vuelto a resucitar. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están a los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Si usted quisiera averiguar un poquito qué es ese de Gog y Magog, vaya a Ezequiel 38 y 39, y allá usted va a encontrar una historia de un rey, Gog, cuyo territorio se llama Magog, por eso es Gog de Magog, que intentó hacer lo mismo que ocurre aquí. Y intentó tomar la ciudad santa, débiles y despreciables según él, y cayó fuego y azufre y lo destruyó. Esto ocurrirá al final de los mil años, como dice Apocalipsis 20. Ahora viene la segunda resurrección, la de los impíos que quedaron muertos con la gloria de Dios en la segunda venida, y los que nunca resucitaron en la primera resurrección. Entonces el diablo aprovecha para engañarlos, pero Dios detiene el proceso y dice, vamos a hacer el juicio final, final. Ese momento es en donde todo se juzga para esos muertos, y cuando se toma ese final veredicto, viene esa destrucción de fuego y azufre. Ahí, al final del milenio, ocurrirá el infierno, y ese fuego eterno destruye completamente la tierra, a los seres humanos que no aceptaron a Cristo, purifica absolutamente todo para que pueda empezar otra vez la vida con una nueva creación. Qué bueno que es Dios, que nos da una oportunidad hoy de aceptar a Jesús, de ser salvos. Él no va a hacer la destrucción con ira, ni con molestia como nosotros los seres humanos. Será un acto de justicia, porque no habremos querido aceptarle, y se tiene que tomar esa decisión. Un juicio que tiene tres momentos, y que demuestra una sola cosa, que Dios en su carácter es amor, y es justicia. Oremos. Señor, ayúdanos a seguir comprendiendo todos estos temas, y que la honra y la gloria siempre sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera, y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. 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 Amén.